Sin duda alguna uno de los jugadores más infravalorados en la historia es Angelito Di María Ahora dice adiós a la selección como una leyenda y callando bastantes bocas Tuvieron poder darle saco y decirle ya está, lo logré Tengo miles de trofeos pero como este no, como este no hay El fideo es como le han apodado a lo largo de su carrera Aquella delgada complexión lo llevó a muchas veces no ser tomado en cuenta Que era sencillo quitarle el balón o derribarlo Pero qué equivocados estaban aquellos que pensaban que Di María era un futbolista que no marcaría diferencia Incluso en su país lo han menospreciado Como hincha de la selección le pido a Scaloni que no lo ponga más de titular de Di María, por favor Y que ponga a Ocampo Que hemos hecho los hinchas de la selección argentina para ver 13 años seguidos a Di María de titular, por favor Su nombre hace referencia en lo que se ha convertido para Argentina, en un ángel Futbolista que entregó su vida y su carrera para poder darle alegrías a su país Futbolista que se tuvo que aguantar críticas tontas Que se tuvo que tragar los corajes Que trabajó en silencio con el único objetivo de poder ganar algo con su selección Que su país fuera feliz gracias a la selección argentina Angelito, Angelito, este fue tu último mundial Como lo dijiste hace unos meses Pero te vas como una leyenda Callaste la boca de todos tus detractores Y les has demostrado a todos aquellos que no creían lo suficientemente en ti Que eres un futbolista diferente Tú, el único futbolista argentino que puede presumir que ha marcado en cuatro finales La primera llegaría con tu gol en los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing Una final ante Nigeria en la que con tu gol al 58 harías Argentina de oro Como olvidar la final de la Copa América en 2021 Brasil contra Argentina Un partido históricamente especial en un escenario espectacular El Maracaná Después llegaría la finalísima frente a Italia En donde volverías a marcar Y finalmente para poner la cerecita a tu carrera La final de la Copa del Mundo Qatar 2022 Frente a Francia fuiste de los mejores Y tu gol fue la culminación de esa tremenda actuación Siempre tan criticado, tan infravalorado Pero siempre estuviste ahí Te convertiste en el talismán de las finales Y María sufrió muchísimo No solo por las críticas Sino por las lesiones, los altibajos en su carrera Pero siempre ha dejado en claro que su futbol es de otro planeta Y el primero en darse cuenta de eso fue nada más y nada menos que el grandísimo Diego Armando Maradona Que peleó contra todos para poder hacerle un hueco al fideo en la albiceleste Y a Di María me lo resistía Y a Di María me lo resistía En el marjón, acuérdate del partido con los jugadores Y todos querían que ponga a otros jugadores en ese juego Y yo le dije al pibe Yo muero con vos Que Maradona te diga muero con vos Debió de ser algo que sin duda marcó a Angelito Maradona explicó claramente lo que representa Di María Las características que muchas veces se han olvidado Y lo han llevado a convertirse en una leyenda El Diego no se equivocó Describió mucho antes la carrera de Di María Un jugador muy rápido Que siempre encara Que si pica el balón te destroza Y que además mete goles Y ha metido en cuatro finales Diego, en cuatro Ante Francia en la Copa del Mundo Y mandándose un partidazo Di María habría jugado su último partido Y él quería y necesitaba Irse como campeón del mundo Y así lo predijo antes de la final Voy a salir campeón del mundo amor Está escrito Y voy a hacer el gol Porque está escrito como en el Maracaná y Wembley Palabras que quedarán siempre como la predicción más épica Fue campeón e hizo el gol Un jugador con una seguridad No solo dentro del campo Sino también fuera de él Y este mensaje lo deja bastante claro Luchaste mucho Angelito Nos maravillaste con tu fútbol con Argentina Nos demostraste que darte por vencido Nunca es opción Que a pesar de las críticas De los señalamientos Y las dudas de otros Siempre hay que confiar en uno mismo Gracias por maravillarnos con tus goles Portando la albiceleste Sabemos que hace meses dijiste que después de Qatar Darías un costado con Argentina Y ha sido un viaje maravilloso Con momentos duros Pero momentos muy buenos Ojalá te podamos seguir viendo vestirle albiceleste Y si es un adiós definitivo Gracias eternas Y ahora te seguiremos disfrutando a nivel de clubes Eres leyenda y eso no se olvidará Disfrutando de tus goles olímpicos De rabona o haciendo un sombrerito Gracias Angelito Gracias Angelito Gracias Angelito Gracias Angelito CC por Antarctica Films Argentina